¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno, cero La magia de la música Un estilo auténtico y original Esta es la presencia Esta es la presencia Del conquistador El concepto máximo de la creación sonora Un monstruo de impresionante y magistral La presencia El poder de la cumbia Sonido La revelación La revelación El poder de la cumbia Suena El equipo de luz y sonido que se ha consolidado como el número uno Gracias al apoyo de todo el público Con la más alta calidad estéreo digital Y la fuerza contagiante de su iluminación atmosférica Audio Con el más alto nivel de calidad profesional Una trayectoria que ha ido creciendo A pasos agigantados Con experiencia y calidad Sonido Sonido La revelación De Rufino Tlanipa De Rufino Tlanipa La revelación Directamente Desde San Nicolás de los Ranchos Cholula, Puebla Rufino Tlanipa Audio E iluminación Con la calidad digital 100% profesional En cabina Rufino Tlanipa VIX Rufino Tlanipa La revelación De Rufino Tlanipa Sonido La revelación Sonido La revelación Sonido La revelación Sonido La revelación Así iniciamos Bienvenidos Hoy en este programa vamos a ver en la ciudad Hoy en la racona Puebla Hoy por primera vez nos presentamos la presencia de Sonido La revelación Vamos a oír, sean todos bienvenidos Vamos a iniciar Tampagos de Arriba con la música grabada Hoy en este programa El tema que nos dice para iniciar El tema que nos dice, al menos, la isla monita Aquí está Esta tarde Iniciamos hoy La revelación La revelación Hayta para mis aijados Los Ramones Próximo 24 de Diciembre Sonido Llamaz Allá San Igoal Los Ranchos Sonidos Samurai Venga ese amor ¡Sómala compadre! Hayta para mis aijados Es el famoso Mangas La Yeli Todos mis amores Ayer Mayor Buenas tardes ¡Oye que es amor! ¡Vamos a los amigos! ¡Para los amigos de los siglos! ¡Para las ciudades de México! ¡Fueras tardes! ¡Bienvenidos! ¡Siempre la mire, mi solidero! ¡Allá! ¡Allá! ¡Siempre la mire, mi solidero! 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 ¡Sónico y la! ¡Dala! ¡Vamos a los amigos de la Cumbia! ¡Música pastoreana! ¡Se llama la Misa Bonita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué cosa? ¡Donde se llama la Misa Bonita! ¡Donde se llama la Misa Bonita! ¡Aísla! ¡Aísla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sonido, la revelación, cumbia Buenas tardes, estamos iniciando Bienvenidos a esta tarde, estamos iniciando Sonido, la revelación, bienvenidos Escucha lo que dice, allá, allá Todos los dos rojos, allá en la ciudad de New York De pronto me miró y confesó Me dijo te amo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La regla de los tres amores La isla bonita, la isla bonita La isla bonita Y la pegacochas Música sensual Si lo están viendo el tema de la roda, vamos a comienzo a hacerlo. Vamos a ver el chévere y el carocho. La roda y el chévere. Vamos a ver el chévere de San Nicolás. 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 San Nicolás. Vamos a ver el chévere de San Nicolás. Vamos a ver el chévere de San Nicolás. Vamos a ver el chévere de San Nicolás. El chévere de San Nicolás. Vamos a ver 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 el chévere de clobecuencia de San Nicolás. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venos a por signo! ¡Sobre el pescado para tuño! ¡Añan Sanatés! ¡Dice! ¡Sobre caralitos de la lesión Cóndor! ¡Eso ponchado! ¡Nando Teva! ¡Carolas Boti! ¡Puide! ¡Mango Boto! ¡Chay! ¡Chay! ¡Qué beggedo! ¡No te Obama los quiere! ¡Hoy siempre y para siempre! ¡Sonido! ¡Somido! ¡La reverbación! ¡Esos tamboritos! ¡Esos tamboritos! ¡Shoy! ¡Bien! ¡Se bruzen! ¡Sobre eso! ¡Hoy en la cumbre de los niños! ¡Ese conocido mamá sin herido! ¡Y todos sus sabores hasta el calor! ¡Sobre un especial! ¡Hoy en la cumbre de los niños! 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 Vamos a la cumbión, que llamo ya tangación ¿Qué es lo que nos da? Vamos a la cumbión, que llamo ya tangación Cumbia Tambores Y dice Esos tambores son padres, vamos suena Allá, allá El sabor, cumbia Y el El sabor, cumbia Cumbia El sabor, cumbia La renegación De San Iguardo Morandros Gracias a los compañeros Cumbia Saludos para los buenos amigos, los saludo a tentación El Gigante de la Mayor El sabor Echelé papi Sabro, sabro, sabro Filo La reparación ¡Cean! Hoy en esta tarde se me va a despeszar la Nación de Nueva York ¡Allá! ¡Allá! Sean, el nombre lo dijo, hazlo demasiado veros, la cúpula de los duñes, hoy, en eso, continuamos los guíos, bienvenidos. Hoy en esta tarde queremos hablar para Chantito, para Chantito, a Miguel de Segure, un saludo especial para él, gracias por el apoyo, continuamos los guíos, la presencia, lo menos, es el colado de los ranchos, sonido, la revelación, la dinastía planita, hoy, hoy, sonido, la revelación. ¡Allá! 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 Continuamos los guíos, vamos a continuar adelante con la música grabada, el tema que nos dice nada menos, esta tarde que nos dice, ¿a dónde estarás? Algo de la música nuevo para ti, ¡vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Este tema va a hablar de la música, la ciudad es mayor, el tema que nos dice, ¿a dónde, dónde estarás? Y dice, ¡vamos a hablar! Ya no me importa Escucha la letra ¿Cómo dicen? Ni con quien estés En quien pisarás En los ramboles Avían el Groscho Víces 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 Bien Si necesitas al phone Estoy casado Oye forex Aportar Aportar Gerni, Gerno, Coleta, Guadalobos, hasta el horacho, hoy y siempre. Así se llama ese cujo. Use. Venga el sabor, venga el saborito. ¡Bumbia! Buenas tardes, estamos iniciando ya Estamos iniciando hoy Sonido de reemplazio Ya no me importa ¿Dónde estés? Y con quien estés Ya no me importa ¿Y dice? ¿Cómo se llama? Ya no me importa Para todos los enumerados Que se sintonizan Buenas tardes Sabor Ahí viene el rindo que me gusta Fuera ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás? ¿A dónde estarás? Con el niño Para Kimberly Henry Y mi gran montanilla Oye, siempre La La ¿A dónde estarás? Sonido de reemplazio La 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 ¿Quién pensarás? ¿Quién te atarizarás? ¿Quién pensarás? Dice esta tarde para Dice para Peggy, para Charro Para Coletas, para Matos Locos Para toda la organización Dice para los Cóndors Para el Puchado Dice para él Para Lalo Teba, para Rollas Para Gomo Saludos especiales para Boco, para Chamoy Y todos los que faltan Para toda la organización Cóndor Dice Higados Continuamos, vamos, siguieron rápidamente Estamos apenas calentando motores En este bolito, y todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Hasta la siguiente Saludos para la revelación Saludos para Fernando, para Benito, para Jonathan, para Yoseli Para Lloberta, para Alson Para Fabiola Allá, allá no se están sentidos Saludos especialmente para ellos Continuamos, vamos, siguieron, bienvenidos Bueno, estamos amigos, vamos a continuar adelante Vamos a poner un tema más El tema que nos dice La cumbia cholula Hoy para recordar, para ti Para bailar y gozar Pero esta tarde Continuamos, adelante Vamos a ver Los chicos pachetans Los reyes de la cueva Vamos a poner un tema que nos dice La cumbia cholula ¿Qué soñad? Salud Sτοa Salud Coñad Hay mucho saborcito ¿Cómo dice? Sí Cumbia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es pronuncia? Ahí viene la bicha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cumbia Zumba él, zumba él, zumba él, si lo oye. Zumba él, zumba él, si lo oye. Zumba él, zumba él, si lo oye, si lo oye. Zumba él, si lo oye. los ángeles y sabrosa esos tambujitos esos tambujitos sonido la 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 venga conmigo la cumbia la familia la familia la familia para el payaso en su sabor suena los tambores suena zumbae 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 las camposeco nas perre ad replica zumbae zumbae la en defensio Chicos, how to dance Así nada malas Y a lo menos esto que nos dijo La cumbia chulula Continuamos bienvenidos en este programa Estamos en la RACON Fuebla Continuamos Estamos en la RACON Fuebla Vamos con un tema Vamos a ver el ritmo y el sabor El ritmo de la salsa A todos los enamorados Vamos a bailar Este tema que nos dice Si te hubiera conocido ayer Vamos a bailar Vamos a dedicarle Para todos los enamorados Vamos a bailar Tarde como siempre Se llama si te hubiera conocido ayer La salsa Vení al barco que salía Y me quedo sentado Mirando en la bahía Este tema para los madros locos Allá en el caballo Dice, dice Nada es imposible Pero amarte es más Que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Desmorirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho a mi mujer Y la salsa Si te hubiera conocido ayer Si te hubiera conocido ayer Estarías viviendo con él Nada es imposible Pero amarte es más Pero amarte es más Que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Si te hubiera hecho a mi mujer Si te hubiera conocido ayer Si te hubiera conocido ayer Estarías viviendo con él Y la salsa Estarías viviendo con él ¡Ella! ¡Ella! Solo para un saludo La ría de los tres amores Sabor Marido y yo como mujer Te llamaría Te adoraría Toda la noche Y nos vemos El próximo semana Salido la revelación De los cinco o seis de la tarde ¡Ella! Y no te sentí Solo para el tío y dos Oye Para mi tío y dos ¡Ella! 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 Yo soy solo tuyo Mío mío Nos pertenecemos Mío mío Aunque estés con él Mío mío Digan lo que digan Mío mío Para ese claro Digan lo que digan Tú y yo nos amamos Tú y yo nos queremos Tú eres mi marido y yo tu mujer Tú eres mi marido y yo tu mujer Tú eres mi marido y yo tu mujer Tú eres mi marido y yo Tú eres mi marido y yo Tú eres mi marido y yo tu mujer Y yo para partir de hoy en esta tarde Se llama el tema de Susana Algo de la música de Chalula Aquí está, vámonos ¡Adiós! 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 Para salir de España, el día de mañana en la Aracona Puebla ¿Cómo dice? Susana, se llama Susana 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 La revelación Y en la radio la noticia Llegó la gran mía Me dice, oye, que te voy La gente de San Vicente Chico Lapa Buenas tardes Buenas tardes La próxima semana, primero adiós Nos volvemos aquí a ver a quien arranca la abuela Bueno, vamos a ver adelante, damas villeros, esta tarde musical El tema que nos dice Vamos a ver algo de la música nuevecida para ti El tema que nos dice La cumbia nostálgica Es con el Nostalm Es con el Nostalm Es con el Nostalm Es el sabor Cumbia Vamos a ver algo de la música Vamos a ver algo de la música Saludos para Sergio Acordiones Acordiones Dice Acordiones Dice Sabor Pedernos Terciones Pedernos 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 La revelación Salud para Varane Guerrero Departes de Chendito Salud a la conga Varane Guerrero De Chendito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga el sabor Chupia Hoy nos está silestando Chico temido Es el chico temido Cumbia Para ese güero Y su abuelo Para ese gigante Campeón Popota La gente de San Pedro Cumbia Sonido La revelación Ahí va para la familia Amelco San Nicolás de los Ranchos Oyelo 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 Tampones Dice Ahora ese famosísimo chas Con la familia Casas Aquí siempre La 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 José Luis Sánchez Ochoa, un saludo de especial para ellos, para Jorge Mena, Sabor, ese Matarra, la familia de Ochoa, allá en Nueva York, San Diego de los Rechos, buenas tardes. José Luis Sánchez Ochoa, un saludo de los Matarra, la familia de Ochoa, allá en Nueva York, San Diego de los Rechos, buenas tardes. José Luis Sánchez Ochoa, un saludo de los Matarra, la familia de Ochoa, allá en Nueva York, San Diego de los Rechos, buenas tardes. José Luis Sánchez Ochoa, un saludo de los Matarra, la familia de Ochoa, allá en Nueva York, San Diego de los Rechos, buenas tardes. Gracias por ver el video.